La Corte Constitucional resolvió no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la resolución de la Corte Nacional de Justicia que autorizaba la acumulación de penas en delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En el documento la Corte aclara que carece de potencialidad de surtir efectos jurídicos mientras una de las resoluciones establezca la norma más favorable que corresponde ser aplicada por los jueces en procesos penales.